Gracias licenciado, efectivamente como usted apunta hace unos instantes ha salido herido un elemento policial. Miren, yo les quiero mencionar, desde la primera transmisión que hicimos también en compañía de nuestro compañero Nelson Sorto, aquí en el sector del Boulevard Suyapa las bombas lacrimógenas y de igual forma las piedras nos han dejado de parar. Sin embargo, los carriles que van hacia la Basílica de Suyapa y el sector de Danlí se aperturaron, pues los carros ya están transitando con normalidad. Ahora, el detalle es que en el sector del portón principal de la universidad, como las piedras y las bombas lacrimógenas no han dejado de parar, en este preciso instante se es trasladado un elemento policial rumbo a un centro asistencial, ya que ha resultado herido a producto de un golpe con una piedra que posiblemente uno de los jóvenes habría lanzado desde el interior de aquí de la máxima casa de estudio. Alrededor de 50 minutos, pues la situación ha estado más o menos controlada. Sin embargo, siempre el gas ha estado permanente en este sector, pero de la nada. De repente, los elementos policiales salieron en veloz carrera con uno de los elementos policiales que, como les menciono en este momento, está siendo trasladado hacia un centro hospitalario, ya que iba con una herida de consideración, según nos informan aquí, con un golpe en su cabeza. Nosotros continuamos, miren. En este momento están molestos, pues porque uno de los elementos ha resultado herido. Nosotros continuamos aquí transmitiéndole a ustedes todo lo que se ha generado durante esta tarde aquí en el sector de la máxima casa de estudios. Si le mencionamos a los padres de familia, el interior de la universidad, las clases están llevándose con completa normalidad. Compañeros, con esta información retorno con ustedes a los estudios principales. Bien, un policía ya herido durante estos enfrentamientos que continúan. Y mire, este es el juego, este es el juego, lo que yo le digo del gato y del ratón. A medida que la policía quiere arrinconarlo, ¿verdad? A los protestantes, ellos se refugian dentro del alma mater. Se meten adentro del portón y de ahí ya no pueden pasar. Nosotros, yo ya no quiero ni repetir. Miren, nosotros, Eduardo, vamos a cumplir con avisarle a la ciudadanía que no circule por ahí, por favor. No circule por ahí porque ahí hay una zona de combate, piedra, calacrimógeno, ahí hay de todas papadas. No circule por ahí porque puede resultar herido, puede resultar afectada su propiedad, su vehículo. No circule por ahí, no se ponga en riesgo, no se da riesgo. Hay un policía herido que quizás si no los hubieran mandado a ellos ahí, ya no hubiese protesta. Pero ellos en el cumplimiento de su deber tienen que ir. ¿Qué culpa tiene el policía, hombre? A propósito de la policía, hay un Twitter que ha publicado la policía y a ratos se le había escapado a usted. Dice, la policía nacional, a través de su unidad antidrogas, acaba de dar golpe al crimen organizado, logrando, dice, decomisar seis manzanas.